Vamos a bailar, vamos a gozar Siempre con los hermanos Wilkas Héctor Wilkas, Efraín Wilkas Vamos a bailar, vamos a gozar Porque no podemos pasar Sí o no, somos el Wilkas, Milton Wilkas Echa paso, echa paso, echa paso Arbolito y verde, verde esperanza Arbolito y verde, verde esperanza Gana y mi capi, esperanza y cara Monahua, chanis, pa'í, esperanza y cara Y nos vamos para Producciones Pérez Vamos a gozar Y para los teuranes, Johncito Bedito ¡Échalo! 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 ¡Echa paso, echa paso, echa paso! ¡Vaya está! ¡Los muchachitos del amore! ¡Y cómo suena en ese bajito! ¡Milton Wicca! ¡Zarracho, picha, pichu! ¡Canta, cuya, baby! ¡Para todos los trabajadores mineros! ¡De la mira, Buenaventura, Julcani! ¡Y para todo el Perú! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Así se baila con los hermanos Wicca! ¡Y los muchachitos del amor!